Hola a todos, les doy la super bienvenida a mi canal de YouTube, El Mundo de Virginia. Aquí en este espacio hablamos de numismática. Exploramos juntos la historia, rareza y curiosidades que se esconden tras cada moneda. Hablamos de antiguas reliquias, pero también de piezas modernas, actuales y en circulación. En este canal nos apasiona compartir información valiosa, experiencias emocionantes y perspectivas únicas. Si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis futuros videos. Prepárense para un viaje numismático lleno de descubrimientos. Comencemos este emocionante recorrido por el universo de las monedas. Hoy les muestro la moneda de cuartel de dólar de Estados Unidos denominada Standing Liberty. La moneda de 25 centavos Standing Liberty es una moneda acuñada por la Casa de la Moneda de los Estados Unidos entre 1916 y 1930. Sucedió a la moneda de 25 centavos Barber, que se había acuñado desde 1892. Desde 1892 venían circulando los dimes, quarter y half dollar diseñados por el grabador jefe de la Casa de la Moneda de Estados Unidos, Charles Barber, unas monedas que nunca fueron especialmente populares en el país y que ya hacía varios años que las autoridades querían reemplazar por unos diseños nuevos, más modernos y atractivos. Era tal el descontento con esas monedas que algunos grabadores mandaron sin que nadie se los pidiera antes nuevos diseños para reemplazar a los impopulares Barber. Finalmente, tras una libre interpretación de una ley que impedía cambiar el diseño de las monedas más de una vez en un margen de 25 años, se tomó la decisión de crear nuevas piezas. Se llamó a la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos y se presentaron nuevos diseños hechos por el propio Barber, los cuales fueron desestimados por la comisión. Se llamó entonces a varios grabadores para los nuevos dimes, quarter y half, con la intención de que cada uno presentase sus diseños y adjudicar un grabador a cada moneda, para la que fueran diferentes las tres. Finalmente, el diseño de los quarter fue adjudicado a Hermo Magnail. Se dice que tras ser rechazado su trabajo, Barber no solo se negó a cooperar, sino que entorpeció tanto como pudo el avance de las nuevas monedas. La moneda, no obstante, sufrió cambios en su diseño a lo largo de su vida. Algunos se quejaron de que el águila parecía que volaba demasiado baja. Pero el cambio más significativo estaba en la propia libertad, la cual llevaba en su diseño original un pecho al descubierto, de modo que en 1917 se modificó vistiéndola con una cota de malla. El motivo del cambio aún hoy es controversia. Durante años ha estado la creencia de que se hizo por las protestas de la opinión pública, la cual se echó las manos a la cabeza al ver a la libertad con un pecho al aire. Algunos afirman que todo eso es un mito y que se le vistió con la cota por simbolismo, ya que Estados Unidos en aquel momento se encontraba en plena gran guerra y la libertad no podía mostrarse desnuda ante sus enemigos. Otros sostienen que el cambio se hizo en contra de la voluntad del propio diseñador McNeil, a pesar de que era habitual en él vestir los bustos de las mujeres en sus esculturas. En cuanto a la identidad de la modelo que encarnó a la libertad, es hoy por hoy una incógnita. Durante mucho tiempo la actriz de cine mudo Doris Dutcher fue considerada como la libertad de estos quarter. Sin embargo, en 1972, dos años después de la muerte de la actriz y 25 de la muerte del grabador McNeil, se dijo que la moneda fue en realidad la actriz de Brower Irene McDowell. La razón por la que se ocultó la identidad de McDowell es que, según algunos, por la negativa de su marido que se le hiciera público. Otros dicen que fue para que no lo supiera la esposa de McNeil, que veía a McDowell como una amenaza en su relación. De cualquier manera, el viudo de Dutcher afirmó que su mujer posó para McNeil. En el anverso podemos observar la figura de la libertad de pie, mirando por encima de su hombro izquierdo. El pecho derecho está cubierto por una cota de maya sosteniendo un escudo en la mano izquierda y una rama de olivo en la derecha. Además, tres estrellas a los lados. Aparece la leyenda Libertad en Dios Confiamos, el año de acuñación y la marca de la seca. En el reverso se aprecia un águila volando a la derecha. Diez estrellas a cada lado, tres estrellas debajo y aparece la leyenda United States of America e pluribus unón cuarto de dólar. Otras características de la moneda País emisor, Estados Unidos Período, República Federal Tipo de moneda, moneda circulante Años 1917 a 1930 Valor nominal, 25 centavos Unidad monetaria, dólar Composición plata Peso 6,25 gramos Diámetro 24,3 milímetros Grosor 1,25 milímetros Forma redonda Canto estriado Esta moneda tiene tres secas La seca de Filadelfia que viene sin letras La de Denver que viene con la letra D Y la de San Francisco con la letra S Si te has preguntado ¿Qué valor tienen las monedas de un cuarto de dólar de la serie Standing Liberty? Según Foronum, el precio oscila entre los 8 euros y los 260 euros dependiendo del estado de conservación y otros criterios Hay muchos errores de acuñación y varios troqueles que hacen que esta sea una colección de monedas intrigante Estas monedas son excepcionalmente raras y costosas Sobre todo por el cambio del diseño que ocurrió en 1917 con el pecho derecho de la dama original Que se cambió para taparlo y poner un cubre cadenas Dicen que pocas versiones quedan con el pecho descubierto Son algunas de las monedas raras y más caras del mercado Para saber la cotización que tienen estas monedas en el mercado Influyen diferentes factores como el número de monedas fabricadas El material y su estado de conservación En nomismática es importante que el estado de conservación de un artículo se evalúe cuidadosamente antes de ofrecerlo a un coleccionista exigente con buen ojo Si bien el diseño impecable del Standing Liberty Quarter es lo que lo hace tan especial e impresionante Sus errores iniciales de acuñación son los que lo hacen tan valioso Y un artículo imprescindible para la colección de los coleccionistas debido a la escasez y singularidad Como se puede observar las monedas no son solo piezas metálicas Son portadoras de historia, cultura y valor Las monedas y billetes son pequeñas clases de historia que llevamos en los bolsillos Si nos detenemos a mirar cada moneda que pasa por nuestras manos E indagamos un poco aprendemos de la historia de cada país Gracias por acompañarme en este apasionante viaje a través de la historia y la nomismática Espero que hayas disfrutado descubriendo los detalles y el significado detrás de la moneda Standing Liberty Si te ha interesado este contenido no olvides darle un like Dejar un comentario y suscribirte para más emocionantes exploraciones En el mundo de las monedas y la cultura Nos vemos de nuevo en este canal El Mundo de Virginia Como cada martes, jueves y domingo a las 8 de la noche Hora de España Hasta la próxima y seguimos explorando